Tengo mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho que no hago un video, tengo un mes casi Y ha pasado demasiadas cosas, por las cuales no he podido grabar el video Y entonces me venía así, pero que me acabo de levantar, aparte de que yo me lavé en la cabeza ayer y no me la desarré Y más con la almohada, se me cogen muchísimo el cabello, miren como está ahí, me fue botado Dormí despedada, así Y ahora estoy en la cocina para prepararme mi desayuno Y ahí después contarles todo lo que ha pasado a hacer con un review Y luego continuar con este diálogo Aquí puse agua a calentar Más bien a hervir Para, le voy a echar un chín de vinagre, yo no sé, yo lo vi una vez en las redes Lo cual no sé muy bien tampoco como se hace, pero yo solo sé que le echaban vinagre Removeían el agua y le echaban el huevo Porque eso es lo que voy a hacer Voy a poner huevo ahí Que me entoje de huevo Mientras, mientras tanto Voy a hacer mi pan por acá Miren el huevo acá, que fue un huevo ahí Que tenía yo Y no sé si está dañado Y por eso lo abrí Porque aquí no hay huevo Y como yo dije, son las seis de la mañana Entonces, el colmado no está abierto Este es el pan que me gusta Creo que es el pan que voy a comprar ahora A partir de ahora Dice, pa' integrar blanco con chía Y mirenlo ahí Y esto Lo dije en mi Instagram Síganme en Instagram Chanity March Y ya ni me acordaba de mi nombre en Instagram Y miren Esto cuesta 40 pesos Lo compré en el Jumbo Muy útil Porque yo no tenía vaso con tapa Ya que Soka siempre se me entraba A beberme el agua Que yo ponía en mi mesita de noche Gracias Ya está hirviendo el agua Así que voy a entrar Este asunto No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Se me perdió el casú, señores Yo Ivo eché el casú pero yo no sé dónde se se fue Se fue No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Yo siempre estoy inventando, después me da diarrea por estar de loca, pero yo no puedo porque yo no puedo usar la mano, no puedo agarrar y al mismo tiempo partir esto. El día 11 fue a la clínica. Desde el día 11, ella estaba dando ronda porque ella tenía los síntomas del COVID, pero no salían siempre negativas. Entonces, mi madre, la doctora le dijo que ella debe de hacerse prueba y prueba hasta que salga positiva, porque ella estaba, los síntomas le decían claramente que salga positiva, aunque en muchos lugares están haciendo, yo no sé cómo es esa prueba, que siempre sale negativa y todo el mundo con COVID, pero nada. O sea, o sea, que salió positiva y la trasladaron para otro hospital porque no habían cama en ningún lado, ustedes saben COVID, y eso que tienen que tener, la gente del COVID tienen que estar en un lado reservado. Y, pues, sale que, después que ella sale de positivo, entonces me la agulló porque yo no me lo había hecho todavía, me la agulló y sale que ya a mí me había dado. Ella fue la que me pegó el COVID, que va a destacar eso, porque yo sé que siempre salen cuando dicen, ay, no, porque siempre, saben, los hijos saben que uno tiene su problema y no me bien andan, yo que, no, no, yo soy la que no salgo de mi casa, y, para que no salgan con cosas raras, que yo le agulló, que yo le pegué el COVID. Y, ¿qué pasa? Ellos le pusieron oxígeno, eh, estaba, tenía el azúcar diqueada, le salió de mi análisis, yo no sé, muchísimas cosas. El punto es que llegamos, hace tres días a la casa, ella duró una semana, en, interna, cinco días. Internet, yo fui que la entendí, pero, eh, casi todos los días, otros días la entendí, dos minutos días, y, ahí salió el video. Entonces, vieron ya. Y, ya, estamos aquí en la casa, y, ya, nada, le dio fiebre, no le había dado fiebre en todo. Y, nada más quiero decir que yo, nada más tuve fiebre, dolor de espalda, y, cabeza. Y, cuando me topaba, sentía como que, me dolía, me, del ardor, yo no sé. Entonces, ya ese es todo el story time, de, porque no he subido videos, que no he grabado. Y, todo lo que he subido, han sido videos, ya, pre-grabados, que ni siquiera fue de marzo. Creo yo, porque ya ni me acuerdo. Porque ha pasado demasiada cosa en el tema. Pero, nada, ahora voy a probar mi comida, ja, ja. Mira. Ya, ya me comí mi desayuno. Y, para yo seguir haciendo mi asunto, o sea, mi oficio, para yo ir a hacer mis oficios, les quiero decir, porque, todavía, mi hermana, está donde la vecina. Resulta que, todavía, la doctora, le dijo a mi madre, que, en diez días, ella tiene que estar, en, retirada, en su casa, descansando, y, luego de ahí, hacerse el apoyo del COVID. O sea, que, todavía, mi hermana no puede entregar a la casa. Y, yo, como ya me dio, y, como, no, todavía, todavía, estoy en mi casa. Atendiendo a mi madre. Y, ya. Ahora, sí, voy a, lavar, para bañar a Soka. Porque, está muy feo, ya. Muy sucio. No voy a bañar a Soka, por la razón de que, está tarde, son las tres, y, como, un gato, necesita su tiempo, para secarse. Porque, ya tiene pedo. Y, yo, que, me, mojo el cabello. Mi cabello, tengo, como, diez horas, para secarse, al natural. Y, yo, me lo dejo al natural. Imagínate, un gato, el pobre, que, el pobre, le gusta estar en el sol, siempre está en el sol. Ahora, yo, mojarlo, está ahora. Y, ahora, voy a comer. Que, puse mi comida. Y, a esta hora, ya. Tengo que estar en una clase. Pero, por eso, me estaba bañando. Me estaba, arriesgando mi cabello. Que, no me lo he cerrado, todavía. Solo me lo mojé, para, me cerrado. Y, ahí está mi comida, y ahora voy a cañar. Porque, está tarde, ya. La ve, porque, tenemos, como, tres semanas. Sin lavar o más. Voy a decir, que está más. Entonces, la ve. Y, voy. A, pues, a comer, ya. Esta es mi comida. Y, pescado con... Era habichuela, pero yo no como habichuela. Yo le hice la salsa de la habichuela, y ya. Pues, esa es mi comida. Mi celular está en 2%, y yo tengo que entregar a una clase. Ya he tenido ya cuatro, que hace. Y, pues, así, voy a poner mi celular a cargar, para poder estar en la clase. Y, ya. Voy a comer, por eso no me sueño comiendo, ni nada, ni nada, ni nada. Pero, ya. Bye. Se terminó mi clase. Y, el único día sé. ¡A dormir! Adiós. Adiós. Adiós.